Pratiquemos esto que hemos ido comentando. Para esto vamos a crear un fichero nuevo de Javascript y vamos a llamar funciones o funciones, si estamos usando siempre en español funciones Bien, pues en este fichero empezaremos vamos a crear inicialmente una función básica Lo haremos principalmente esta, pero vamos a hacerla como declaración es por eso usamos la palabra kbfunction ponemos el nombre de la función la podemos llamar función básica ponemos los paréntesis las llaves y dentro metemos el cuerpo de la función, pues en este caso haremos un console.log función bueno, pues ahí tenemos declarada una función en su mínima expresión, digamos con un mínimo en este caso hemos hecho una función que no recibe ningún parámetro ni devuelve nada con return pues bueno, pues invoquemosla vamos a invocarla basta con poner su nombre función básica y fijaros estos dos paréntesis a continuación para llamarla bueno, pues guardo el fichero y vamos a ejecutar esto usamos no demon vemos que efectivamente se está escribiendo en la consola el resultado de la función bueno, pues vamos a hacer ahora una expresión y usa una función como declaración y le vamos a poner argumentos y también código de retorno bueno, pues como hemos dicho que lo vamos a hacer como declaración pues usamos la palabra clave function al inicio de la línea la vamos a llamar en este caso vamos a hacer una función de sumar suma que reciba dos argumentos a, b y en el cuerpo de la función pues devolveremos con return la suma de a más b bueno, pues probémoslo a ver si esa función está bien consola.log para que nos escriba en la consola la suma de 10,15 le paso esos dos argumentos a y b aquí con lo cual obtendré la consola pues la suma de esos dos argumentos que es 25 lo vemos aquí abajo bueno, hagamos ahora una función como expresión vale, pues por ejemplo una de las formas muy habituales de hacer una función como expresión es meterla asignarla a una variable vale, pues declaremos una variable vale en este caso vamos a hacer una de multiplicar multiplica es igual a función y pues también pasemosle dos parámetros a, b y en el cuerpo de la función pues devolveremos return a por b bueno pues para probarla ahora mismo solo tendremos que hacer este console.log le multiplica le pasamos por ejemplo pues también pues 10,15 y tendremos aquí el resultado efectivamente que lo ha puesto en la consola este 150 que son 10 por 15 bueno pues vamos a comprobar también hemos comentado que una función tiene acceso al contexto superior comprobemos bueno pues vamos a hacernos una variable aquí que vamos a llamar por ejemplo lang simulando que es el lenguaje de nuestra aplicación es y a continuación vamos a hacer una función para que acceda a ese contexto la podemos llamar acceso contexto y aquí dentro pues vamos a leer ese valor vamos a pintar en la consola vamos a ver .log en el contexto superior coma lang bueno pues cuando llamemos a esta función aquí abajo llamamos con acceso contexto y los paréntesis con el nombre de la función y los paréntesis pues veremos que en el contexto superior pues he podido leer esa variable lang que tiene el valor es bueno lo he leído leer perfectamente y lo he utilizado vale pues ahora hagamos otro ejemplo aquí de vamos a crear un método de un objeto ¿no? método de un objeto bueno pues para ello vamos a crearnos un objeto vale en este caso haremos por ejemplo un agente y lo creamos como un objeto y en este objeto vamos a poner las propiedades una propiedad nombre que podemos llamarlo smith por ejemplo y ahora es donde viene el método vale pues vamos a hacer un método que se llame saluda que para hacer un método básicamente es un objeto que tiene una función ¿no? como una de sus propiedades pues en este caso esta propiedad saluda pues vamos a declarar una función como expresión aquí directamente función voy a escribir directamente y saluda no va a recibir ningún parámetro y lo que va a hacer es un console.log hola soy agente más dis fijaros que utilizo dis para referirme a este mismo objeto dis.nombre bueno pues ahora para utilizar esto nos valdría como que dijéramos nos refiríamos al objeto agente y para refirirnos a uno de sus métodos decíamos usamos la sintaxis del punto punto saluda que es un método y lo podemos invocar cuando lo guardemos vamos a guardarlo estupendo aquí está hola soy el agente smith así lo tenemos y hagamos otro ejemplo más de un constructor de objetos ¿vale? un constructor de objetos bueno pues vamos a crearnos una función que construya objetos pues en este caso pues utilizaremos el mismo ejemplo que hemos visto en las diapositivas anteriores vamos a hacer una función fruta va a crear frutas ¿vale? puede recibir en el constructor el nombre de la fruta bueno y básicamente lo que ahora es pues this punto vamos a exponer dos métodos punto get nombre es igual a una función como expresión que lo que va a hacer es devolver el nombre de coma y vamos a hacer otro this punto set nombre es igual a una función que va a recibir un valor y va a asignar al nombre es igual a valor vale pues ya teníamos este constructor de objetos constructor de frutas ¿vale? que tiene que cada fruta va a tener su get nombre y su set nombre bueno pues para construir una fruta pues podemos aquí crear un objeto fruta vale pues para por ejemplo limón es igual a fruta y la vamos a llamar por ejemplo un limón nombre es citrus limón bueno probemos a ver qué objeto nos ha construido con esto vamos a pintarlo en la consola para que veamos consuelo punto de lo que limón vamos a echar un vistazo a ver que tiene ese objeto limón vemos aquí que tenemos ese objeto limón fijaros que javascript ya al pintarlo en la consola como ese objeto tiene un prototipo tiene digamos un tipo podemos llamarlo por algún tipo más adelante veremos más en detalle que es eso nos dice aquí ya que es digamos como de ese tipo fruta que tiene un método getNombre y tiene un método setNombre que son funciones pero fijaros que el nombre de la fruta no lo veo en ningún sitio porque es interno del objeto solamente me da acceso a leerlo con este getNombre o asignarlo con este setNombre probémoslos a ver si hago un console.log de limón punto getNombre con sus paréntesis porque es un método con el cual tengo que invocarlo veremos aquí que a continuación tenemos este citruslimón nos ha dado el nombre ahora podremos cambiarle el nombre con ese método que tenemos de setNombre pues limón punto setNombre vamos a llamar manzana por ejemplo y veamos a ver que que nombre tiene ahora voy a copiarme esta línea abajo vamos a ver que nombre tiene ahora pues antes tenía citruslimón y después de cambiarle el nombre pues ese objeto su nombre es manzana me 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 Gracias.